Según los informes, Ultra del 2021 ha sido cancelado Y esto viene por parte de una carta obtenida por Billboard Los organizadores del Ultra Music Festival se están preparando para cancelar el evento de este año Y solicitan que los funcionarios de la ciudad de Miami aprueben su solicito de permiso Para organizar el evento en el 2022 una vez se haya hecho un anuncio formal El año pasado, el Festival de Música Ultra de Miami anunció que no se realizaría en el 2020 Citando la declaración del gobernador de Florida de una emergencia de salud pública después del brote de COVID La carta del abogado de Ultra, Sandy York, al administrador de la ciudad de Miami, Arthur Noriega Dice que las condiciones creadas por la propagación de este Llevaron a los funcionarios de la ciudad a cancelar el festival en el 2020 Y sigue siendo una amenaza para los asistentes del festival en el 2021 Y esto nuevamente según el informe de Billboard Se anticipa que la ciudad volverá a invocar la cláusula de fuerza mayor Debido a que la licencia requiere que el festival se lleve a cabo durante un solo fin de semana de marzo Se solicita, respetuosamente, que las fechas reprogramadas sean para el 25, 26 y 27 de marzo del 2022 Y aclaro esto según Sandy York Cuando se contactó para hacer comentarios, un representante de Ultra le dijo a Billboard Que dado el estado actual de la pandemia en relación con las reuniones masivas Y las consideraciones de salud pública de la comunidad local Se está trabajando en cooperación con sus socios de la ciudad Para planear publicar una actualización del festival lo más pronto posible Buenos días, buenas tardes y buenas noches Si te pareció interesante la noticia, no dudes en dejar un like y compartirla con algún amigo Comentar abajo qué opinas sobre la situación Porque realmente esto es algo que yo al menos veía venir Es entendible porque cuando te pones a ver lo que está sucediendo en Estados Unidos Cada vez hay más infectados Cada vez hay más muertos Realmente no hay una buena administración a nivel de salud Y de permitir que personas entren y salgan del país Y simplemente las cosas no están yendo bien Y hacer un festival de esta magnitud Un festival que se considera uno de los más importantes A nivel de música electrónica A nivel internacional No tiene sentido No tiene sentido hacerlo Van a haber muchas personas infectadas Se va a echar la culpa no solamente al festival Sino a aquellos que mezclaron en él Como también las personas que asistieron O sea, esto sería un caos Y no queremos un caos Sé que algunos países Ya están empezando a permitir Uno que otro festival Y algunos lo están haciendo bien O sea, en distanciamiento Todos con su mascarilla Se va en carro Y lo que básicamente estás haciendo Es alquilar un espacio Donde pones tu carro Y puedes estar junto con Tres, cuatro amigos Viendo a los artistas Obviamente estos festivales Son de menor magnitud Como que es mucho más pequeño Menos personas Y obviamente eso no trae tanto dinero Y es realmente como que caótico Pero luego tenemos otros Que no lo están haciendo bien en lo absoluto Es un festival normal y corriente Y lo siento mucho No me importa que sea en un país En donde tenemos Pocas personas infectadas Igual estás poniendo personas en riesgo Y estás dando un mal ejemplo Porque luego vienen otros festivales Y dicen Si ese lo hizo Nosotros podemos hacerlo Si este artista lo hizo ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Es por eso que admiro tanto estos artistas Que incluso cuando hacen sus live streams Utilizan la mascarilla Porque es simplemente una manera de decir Hey Estamos pasando por esta situación Tenemos que ser conscientes Y muchos no están siendo conscientes Yo sé que obviamente esto es algo controversial Y hay personas que no van a opinar lo mismo Hay personas que dicen Ah, no importa Que se mueran las personas Queremos festivales Y es como que No Hey, ¿qué importa? Hay que mantener la economía viva Ah, sí Pero estos festivales No son lo ideal Es por eso que tenemos ahorita Fundings Para que las personas que perdieron sus trabajos Debido a la falta de festivales O debido a la falta de eventos Tengan dinero ¿Verdad? Es por eso que hay tantos actos de caridad Con respecto a eso Así que hay soluciones Hay soluciones que van más allá De simplemente hacer un festival Y poner personas en riesgo Y yo creo que si Este 2021 Todo se hace bien Los festivales Los DJs Los artistas Básicamente Las personas también Son responsables Yo creo que en el 2022 Deberíamos De tener Ultra Miami de vuelta Y deberíamos de tener Muchos otros festivales de vuelta Simplemente se trata De tener una buena administración Se trata de ser Cuidadoso Se trata de pensar En la comunidad Que tienes A tu alrededor Porque un festival internacional De esta magnitud En este momento No tiene sentido Pero bueno Cuéntame abajo en los comentarios ¿Qué opinas al respecto? Y si disfrutaste el video Deja un like Compártelo De verdad Estaría muy feliz Por eso Nos veremos En la próxima Goodbye